Hola traders, hoy en el curso de preparacionismo económico Corralitos bancarios Probabilidades y posibilidades Quédate Bien, hoy vamos a hablar en este vídeo sobre si es posible un corralito bancario en Europa España, Italia, en países del sur de Europa Y como sería, vale Entonces tienes que tener muy claro que estamos en tiempos curiosos Vale, sin ser alarmista de ningún tipo Y que no puedes dejar, esto es lo mismo en Latinoamérica Si tienes cuentas denominadas en tu divisa de tu país o en dólares Pues tres cuartos de lo mismo Vale Lo primero que tendrías que hacer es no dejar ninguna cuenta Obviamente por encima de 100.000 euros Eso es obvio, eso es evidente Pero bueno, lo repito en el vídeo por si acaso De todas formas, si quieres realmente tener Un plan B con el trading algorítmico Lo mejor es que te apuntes ahora mismo a la masterclass Y te hagas un crack de trading algorítmico Es la forma en el siglo XXI De capear las curvas que vienen Nos vemos del otro lado Sigue los pasos que te diga mi equipo Vale, y nos vemos del otro lado de la masterclass Aquí abajo Bien, hay gente que dice que bueno Que la solución es tener cuentas en otros bancos de países de la Unión Europea Por ejemplo, una cuenta en Alemania Revolut en N26 Bancos de este tipo online Que están fuera de España Sin embargo, si la cuenta la tienes en DNI Con tu DNI Obviamente la protección es relativa Porque al final la tienes con DNI español Y en caso de que hubiera corralitos Solo en España O solo en Italia O solo en España y en Italia Por decir un ejemplo Que podría ser un Que solo fuera en un par de países el corralito No tiene por qué ser en toda la Unión Europea Vale, dejemos esto claro Pues Al tener con DNI español La protección es la misma Que casi si estuvieras en España Suscríbete en el cuadrito Vale, así que no te creas que esto Que este bulo que corre en la red De que lo que te protege realmente Es tenerlo en otras cuentas de la Unión Europea Con tu DNI Si lo tienes fuera de la Unión Europea Países como Reino Unido, Suiza Pues es relativo Si lo tienes que declarar Porque obviamente Lo que te dice Hacienda Es que tienes que declararlo En el modelo tal tal No voy a entrar en temas fiscales Puesto que no soy asesor fiscal Gran disclaimer siempre en estos vídeos No soy asesor de nada Es una opinión sin más Así que tampoco tendrías La misma protección En caso de que cambiaran las leyes De un día para otro Cosa que puede ocurrir Vale, sin ningún tipo de alarmismo No sería una muy buena idea Entonces, ¿cuál es la solución Que proponemos desde aquí? Vale Sin ser asesores de nada Gran disclaimer Vale Uno Que reduzcas tu exposición bancaria A la mínima expresión Vale Es decir, el banco está allí Para pagar tu hipoteca Tus recibos El cole Lo que sea El seguro del coche La factura de teléfono Perfecto Perfecto Vale Pero no es necesariamente El sitio donde es bueno Tener todos los ahorros De toda Navidad Vale Obviamente Luego hablarás Dices Pero si todos sacáramos los ahorros Quebraríamos el sistema Ya Pero Lamentablemente O afortunadamente Muy poca gente ve estos vídeos Respecto a los 50 millones de españoles Más los 500 millones de latinoamericanos Que veis estos vídeos Que podríais ver estos vídeos ¿Vale? Así que tranquilidad ¿Vale? No vamos a quebrar el sistema bancario Porque dos personas Retiréis vuestros fondos ¿Vale? Ah, pero sería moral Porque seríais los primeros Y los demás no retiran Bueno Pues quédate Enganchado Si es lo que te gusta Ya hablaremos del tema moral A lo largo A la parte final de este vídeo ¿Vale? Segundo punto Que es fundamental Por lo menos en España Y yo diría que en Latinoamérica también Guarda todos los recibos De tus retiradas De efectivo De tu cuenta ¿Vale? Porque tú no sabes Si más adelante Tienes que justificar La procedencia de los fondos Si tú empiezas a sacar fondos Aunque sean de tu propia cuenta Puede ocurrir que mañana Te pidan y te digan Oiga, ¿y estos fondos De dónde salen? Así que guarda todos los recibos En formato impreso Según vas sacando Lo que sea Vas sacando poco a poco O como te dé la gana Probablemente sea mejor Sacar poco a poco Y guarda todos Y cada uno de los recibos Esto es fundamental Y ahora es el momento De suscribirte en el cuadrito Y luego Ten en cuenta Que el límite del efectivo Que te permiten En España tener O llevar Encima Cargar encima Dentro de España Es de 100.000 euros O sea, 99.999 Sin necesidad de declarar ¿Vale? Obviamente Solo podrías hacer Solo podrías hacer Pagos de máximo 1.000 euros Por beneficiario Eso son cosas diferentes Y si fueras al extranjero Lo máximo Que podrías llevar Encima Sería Por valor De 9.999 euros O sea, más de 10.000 Son declarables Si fueras al extranjero Teniendo en cuenta Estas limitaciones Tienes que valorar Cuánto quieres guardar Si está mejor guardado En efectivo O no Eso es una decisión personal Pero de cara A un posible corralito Que es el tema del vídeo Pues es una forma Mejor de prepararse Que hacer Lo del avestruz Que es meter la cabeza Pasar de este vídeo Y decir que todo va a seguir Como ha venido hasta ahora ¿Vale? Que es la estrategia O monetario O monetario De algún tipo El valor del efectivo Sería Por el paso del tiempo Cada vez menor Que ese efectivo Va a tener el mismo valor Y va a depender mucho Hasta cuando va a ser El reseteo De la nueva moneda ¿Vale? Así que también Valóralo Si tener grandes sumas De efectivo Te sirven En qué medida Te pueden servir Y también Muy importante No lo tengas En billetes De grandes denominaciones Máximo Billetes de 50 euros Para que sea compartible Con facilidad En caso de que tengas Que pagar algún servicio Alguna cosa ¿Vale? ¿Es moral retirar tu dinero? Bueno En primer lugar Es increíble Como nos han culpabilizado Como individuos Como ciudadanos Y como nos han hecho responsables De corridas bancarias Y de movidas Que ellos han hecho ¿Qué ellos han provocado? ¿Quiénes son ellos? Bueno Aquellos que mueven los hilos ¿Vale? Es increíble El nivel de culpabilización Al que hemos llegado Con tu propio dinero Y con tu propia propiedad privada Es alucinante Así que no caigas En esta ingeniería social De Ay es que es inmoral Sacar mi dinero del banco Porque quiebro El sistema de todos Pues si el sistema De la reserva fraccionaria Es lo que es inmoral Dale like Y comenta Y suscríbete El sistema monetario actual Es lo que es inmoral De base ¿Vale? Porque permite Que los señores Impriman dinero de la nada Y tengan unos beneficios Impresionantes Mientras todos los demás No nos dejan Ni dibujar un billete ¿Vale? Esa es la inmoralidad base Así que no caigas En la ingeniería social Lo tuyo es tuyo Hacienda No somos todos Que quede muy claro Pero Hacienda Son ellos Esto es como lo del Animal Farm De George Orwell ¿No? ¿Vale? Hacienda no somos todos Vamos a dejarlo muy clarito Allí había una casta De cerditos Que eran los que mandaban En la granja de animales Sobre los demás animales Pues es idéntico Así que no todos Somos cerdos Ni todos somos Los que controlamos El cotarro ¿Vale? Es más La gran mayoría No estamos controlando El cotarro ¿Vale? Somos súbditos Pero bueno Eso ya parece que se va a acabar ¿Vale? Entonces Si guardas el efectivo Tres consejitos rápidos De todas formas Si quieres salir de esta matrix Por lo menos parcialmente Apúntate a la masterclass Trading algorítmico a full Haga con mi equipo Te van a tratar súper bien Agenda con ellos Y nos vemos del otro lado Aquí abajo de la masterclass Tres consejitos Si guardas el efectivo Primer consejito No lo guardes en billetes grandes Sino máximo de nominación De 50 euros Guárdalo en sitios inesperados Y secos No en un único sitio Y divídelo en mínimo Tres partes Idealmente en diferentes domicilios Que estén cerca Por si tuvieras que salir corriendo ¿Vale? Dios no lo quiera ¿Vale? Y yo entiendo que todo esto Puede sonar muy radical ¿Vale? O loco Pero Más o menos El timing Cada 85 o 100 años Hay un gran reseteo Hay un gran Cambio monetario Es lo que suelen durar Los sistemas monetarios ¿Vale? El real de español Duró más Pero bueno Y cada vez estamos más cerca Del próximo reseteo Del Sea controlado O descontrolado Si no estás preparado Lo vas a lamentar Y si estás preparado Pues estarás agradecido De haber hecho Las acciones necesarias De eso van estos vídeos ¿Te está mal dando el vídeo? Pues comenta Ser un poquito informativos Dar una opinión divergente A lo que estamos Escuchando Escuchando en los medios Como que todo está bien Cuando realmente Nada está bien ¿Vale? En los últimos dos años Nada está bien Realmente ¿Vale? Y este es el sentido Realmente Del preparacionismo económico ¿Vale? No hacer oídos sordos Al mensaje No esconder el bulto Hacer la del avestruz Y el ter de los casos ¿Qué pasa? Has guardado todos los recibos De las retiradas Lo vuelves a meter De nuevo en la cuenta X A tu nombre Y no ha pasado nada ¿Vale? Así que Tenlo un poquito en cuenta Planteate Si es posible Si es probable El que haya un corralito Por lo menos en España En Italia En Portugal O en Grecia Ya no sé si en Alemania Pero ¿Quién sabe? ¿Vale? Porque estamos todos ya En el mismo barco Y si no puedo correr Un corralito en México Y si no puede haber Un corralito en Chile Y si no puede haber Un corralito en Perú ¿Vale? Planteatelo Y si no lo ha habido En Argentina Unas poquitas de veces ¿Cómo no lo va a volver a ver? ¿Vale? Argentina Son maestros En corralitos Además tiene mucha experiencia Y habría que escuchar De la experiencia Por la que han pasado Dime si te están gustando Estos vídeos ¿Vale? Pónmelo aquí abajo Alguna cosa que quieres Que expanda Que Vaya más en detalle Mi nombre es Pablo Ortiz Y nos vemos En los siguientes vídeos Del canal Suscríbete Y ya una vez suscrito Lo siguiente Es más vídeos Nos vemos en el próximo vídeo